Muy buenas chicas chicos, soy Jotami y bienvenidos a mi taller Bueno chicos, como estáis viendo ya tengo aquí ese McLaren F1 Que bueno, que llevo buscando muchísimo tiempo en el desguace Si que me ha aparecido muchísimas veces, pero nunca me llegaba el dinero Y he conseguido este por un valor de 527.823 dólares Ahora, os tengo que decir que con unas pérdidas económicas Si le vendiera ahora mismo, de 48.000 dólares básicamente Bueno, este vehículo lo encontré en el desguace Como podéis ver la procedencia Y el coche está pues en un estado mínimo Tiene un motor V12 que bueno, pues le podemos ver aquí No tiene ni siquiera ni pistones, no tiene nada Tiene el cigüeñal, a ver si tiene algún pistón No, no tiene ninguno Bueno pues tenemos la caja de cambios El depósito de combustible y muy, muy poquitas piezas Bueno, vamos a llevarla al taller A ver si me llega con esos 276.000 dólares que tengo A ver si me llega para hacer la reparación Que me habéis dicho que es muy, muy cara Bueno, pues ya le tenemos aquí A ver, lo primero debería llevarle a lavar Sí, debería llevarle a lavar Y aprovechar todas las piezas de la carrocería Que puedas, eh, reparar Necesito reparar el máximo posible Vamos ahí, un lavadito Supongo que estará súper mal Mira, el coche era verde, tío Qué feo para un McLaren, ¿no? O azul ¿Qué color era? Verde o azul Yo creo que azul, ¿no? Sí, tiene más pinta de azul Bueno, pues ya tenemos el coche totalmente limpio Una de las cosas que me llama muchísimo la atención de este McLaren Y, bueno, esto, eh Vi un vídeo hace mucho tiempo de... Me parece que se llama John Lennon Que tiene lo que es este coche Le tiene en su garaje Y, bueno, pues se le montaron dos policías aquí al lado Y él no sabía que eran policías Eh, les dio una vuelta Porque querían ver cómo funcionaba el coche Y, bueno, pues John Lennon, pues le pegó Un buen pisotón al... Al coche Y luego cuando finalizó de hacer todo Eh... De enseñarles cómo funcionaba el coche Ya le dijeron que eran policías Entonces se quedó ahí como un poquito diciendo ¿Qué? No sé, me hizo gracia Vale, eso no se puede quitar Ah, sí, sí, sí se ha quitado Bien, aquí tenemos el tema de los líquidos Seguramente la batería y todo eso A ver, echemos un vistacillo Esto se puede quitar Ventanillas Parece que no tiene ahí No tiene nada por aquí Esto se puede quitar Es curioso Muy, muy curioso Cómo es este coche Vale, creo que lo tengo desmontado al 100% Voy a revisar allí Vale, no hay Tampoco tenemos paraprisas Y el asiento sí que lo voy a tener que quitar Bueno, vamos a levantar el vehículo Yo creo que lo primero que podría hacer Bueno, sí, lo vamos a desmontar al 100% Y luego hacemos la carrocería Pero a ver si podemos reparar algo Mira, tenemos tres piezas Vale, el faro le tenemos Y esto de aquí también Hay una cosita que os quiero comentar A ver, es posible Es muy posible Que no termine montando estas piezas Os digo porque he visto que tiene varias versiones Un momentito, echamos aceite Aceite Tiene muchas versiones Y la verdad es que Me gustaría montar la GTR Ahí Si no recuerdo mal Creo que son cuatro Vale Vamos a quitar el rodamiento ¿Cómo que no? Ahora Quitamos el buje Quitamos esto por aquí Quitamos la chapa Rótula Barra de dirección Piranta Suspensión de doble horquilla No creo que tardemos mucho en este coche Yo creo que vamos a tardar Una hora A ver, depende del motor El motor Puede ser un poquito más complicado Ya os digo yo No va a ser tan complicado Como el V6 Que hicimos en el episodio anterior Pero es que el V6 Es Es complicado Es un motor que tiene muchísimas piezas Bien, quitamos la pinza Pastillas Disco de freno Rótula Barra de dirección Dirección Tiranta La barra A ver, voy a quitar el rodamiento El buje La chapa Y el brazo superior Bueno, la parte delantera Ya la tenemos Voy a quitar ese depósito Si puedo Si Quitamos las ruedas Uy, me dejó un tornillo ahí A medias Pues No tuve que ir mucho al derguace Me parece que Fui una vez Que estaba en grabación Y os dije Voy a ir unas 4 o 5 veces más A ver si tengo suerte Y a la siguiente vez que fui Me salió Ya sabéis que Todas las veces que he ido Pues me ha salido siempre Muy caro el vehículo Me ha salido por más de 700.000 800.000 900.000 Y algunas veces Por un millón y pico Pero en este caso Ya os digo Fue ir Ver este por 500.000 Y decir Oye, me le llevo ¿Qué supone esto? Pues Creo que supone que Cuando vayamos a vender este coche Si no me equivoco No lo sé todavía Pero si no me equivoco Cuando venda este vehículo Ganaré unos 12 millones Creo que 12 millones O así Pero claro Estamos hablando de De un coche que Que también cuesta La reparación Bien Quitamos La transmisión Rodamiento Abuje La chapa Esto por allí Brazos superior A ver Vamos a por esa caja de cambios Un tornillo Dos Tres Y cuatro Bueno Voy a quitar el embrague También os digo A este motor Le vamos a meter Las mejores piezas Vamos a intentar Subirle Muchísimo de potencia Vale Y si quito el cigüeñal El bloque de motor Lo voy a quitar Y os voy a decir Por qué motivo Le voy a quitar Con la grúa Porque así directamente Me sale el motor Que tengo que montar En el banco Vale Quitamos el motor Venimos aquí al banco Poner Bueno pues aquí lo tenemos V12MRN Que por cierto Yo pensé que este Este simulador No tenía lo que son Piezas de A ver Voy a quitar esto Me está dando guerra Ahora Yo pensé que este simulador No tenía motores V12 Y si que tiene Tiene dos Dos modelos Si que es verdad Que en el Carmecani 18 Tenemos un par de modelos V12 De De Mercedes De McLaren Y Wow Son increíbles Son dos motores Impresionantes Creo que los montaban Los Pagani Si no recuerdo mal A ver Me alegro muchísimo Fallar En piezas Que no valen Nada ¿Piezas que no valen Absolutamente nada? Me da igual Fallar A ver Me refiero a Piezas económicas Una pinza de freno Un pistón Pero por ejemplo Mirad La caja de cambios Que viene ahí Esa si que no me gustaría Fallarla Y el bloque de motor No le puedo reparar Eso es un problema Porque eso es caro El cigüeñal Si que voy a poder Vale Ahí está A ver El bloque de motor Creo que no le he reparado Creo No Necesitamos un bloque de motor V12 No voy a hacer el motor Solamente voy a colocar Lo que es el cigüeñal Y el bloque Buscamos aquí V12 Bloque de motor Ahí lo tenemos Lo giramos un poquito Ponemos el cigüeñal Y lo dejamos aquí De momento No quiero tocar Nada más Bueno chicos Vamos a quitarle el óxido Pero Antes de quitar el óxido Ahora que el vehículo Espera Antes Para que esté vacío Del 100% A ver si puedo Quitar ese asiento Ahora sí Ahora está vacío Al 100% Salimos de aquí ¿Cuánto vale el vehículo? Actualmente Vale El vehículo vale 321.000 dólares Con unas pérdidas Con unas pérdidas De 200.000 dólares Vamos a hacer ¡Hala chaval! 35.000 solamente esto ¿En serio? ¡Hala tú! Súper caro Y esta pieza Se tiene que quitar Espera Mirad ¿Veis esta pieza Que está aquí Como muy Claro Eso se puede quitar El morro Bueno A ver Tengo que comprar Toda la carrocería Entera Voy a ver si puedo reparar Esta pieza Que acabo de quitar Espera Esto sería en carrocería Vale Ahí lo tenemos Esta es su sitio 35.000 ¿Eh? Madre mía ¿Cuánto vale ahora? ¡Un millón! Simplemente por eso Chicos Teníamos una pérdida De 200.000 Hemos ganado 800.000 dólares Simplemente por 35.000 de inversión ¡Qué locura! ¡Qué locura! Si yo vendo el coche Ahora mismo Tal como está Eh Ganaría muchísimo dinero A ver Vamos a montar La carrocería Y la carrocería Ya os digo Va a ser muy cara A ver Vamos a body Carrocerías Por cierto He instalado un par de coches nuevos He instalado el TT Que está muy guapo Y este Land Rover Y también esta Ford F100 Que tiene muy buena pinta McLaren Mirad ¿Veis lo que os digo? Tiene 1, 2, 3 4 y 5 modelos Tienes el modelo de Le Mans Tienes el modelo GTR Yo creo que voy a montar el GTR A ver El capó La parte delantera GTR Sería Esta de aquí Esto me gusta Porque Puedes hacer varios vehículos diferentes Y eso está muy chulo Tenemos la F1 O la GTR Luego tenemos la GTR Que sería esta O GTR Le Mans Creo que voy a poner GTR Porque me gusta más esta entrada de aire Que esta otra Es que estas que son así como redonditas No me han llamado nunca la atención Vale Las ventanillas GTR Son GTR Le Mans Esta y esta A ver Esta parte Esto es muy importante Tenemos Le Mans GTR Hay muchos GTRs por aquí Incluidos que ensanchan la carrocería Vale 32.000 Creo que voy a tirar a por este Vale El del GTR Se supone que es este de aquí A ver Echemos un vistacillo Porque tenemos un montón de piezas Esta de aquí Vale Debería de ser este Y este Y luego las aletas Bueno Las aletas dan un poquito igual ¿No? Porque no hay GTR Así que podría ponerla Le Mans Bueno Que la LT no significa Le Mans Es LM LT no sé lo que significa Tiene que ser el kit de carrocería Vale La ventanilla trasera Tenemos Esta de aquí O esta de aquí Voy a poner esta Que es un poquito más cara Atentos el dinero Atentos el dinero Bien A ver Necesito Ostras Chaval Que quedan un montón de piezas Por comprar Me arruino Me arruino Vale Necesitamos el paragolper delantero Que debería de ser el GTR Creo que voy a poner este Pilotos traseros Esto nos da un poquito igual ¿No? Voy a pillar este Y este A ver Puertas 15.000 Uh El dinero Madre mía Chaval Voy a tener que vender los vehículos que tengo en el parking Me voy a ver obligado Vale Tenemos este Que es el que hace la anchura Que sería el GTR Y GTR Las puertas Creo que las he comprado ¿No? Si Yo creo que si Retrovisores Pues Tapa del motor ¿Qué diferencia hay De la tapa? No se que diferencia hay Tiene que ser De que esto es un poquito Más oscuro Vale Pillamos Esa Ventanillas del maletero Tintadas Espera Hay unas tintadas Un poquito más oscuras Estas Bueno chicos 32.000 Me quedo con 32.000 Solamente con la carrocería Madre mía Esto es una locura Vamos al lío Parte delantera Del GTR Ponemos el El capó De este modelo Que guapo tío Con las luces A ver Queda guapo Y no tanto Vale A lo mejor le estropea un poquito La imagen A ver Aquí abajo Me faltaba algo Que sería esto Ah La placa de matrícula Va ahí Bien Ponemos la luna GTR Tenemos la puerta Vale Esto queda perfecto Ahí El paracolpes trasero También Madre mía Chaval Que pedazo De coche ¿Cuál le montamos tío? Tengo Creo que el de serie Es este Esto es lo que va En la parte de atrás ¿No? Ah no Esto es el completo Falta algo Que sería el sistema De escape Un momentito Sería eso así Bueno chicos Espero haber montado Todas las piezas Y que esté al 100% Solamente faltarían Las matrículas Que en este caso Las matrículas Pues No sé Que matrículas Ponerle De Dubai Le vamos a poner Un par de matrículas De Dubai Una ahí Otra por aquí Me faltan los pilotos Todavía ¿Por qué los pilotos No los puedo poner? Bueno No lo sé Puede que sea un fallo O Eso sería La tapa del motor ¿Por qué no puedo poner Los pilotos traseros? Ah Porque van Va Metido allá Adentro Tío Es difícil Colocarlos Vale Tenemos los pilotos ¿Y ahora cuánto Vale el coche? 9 millones Tío 9 millones Es decir Yo ya le vendo Y soy millonario Cierro el taller Me pido a Dubai Hago las maletas Madre mía Chaval 9 millones ya Bueno chicos Al taller de pintura A ver cuánto me sale La pintura para este coche A ver Tengo que salir de aquí Un momentito Increíble Tío Lo que vale Pero increíble Impresionante La carrocería Está al 100% ¿No? Carrocería El 96% Le falta algo Ah sí La tapa del motor Vale, vale, vale No os preocupéis La tapa del motor Luego la ponemos Dime que tenemos Pinturas personalizadas De carreras ¡Sí! ¡Qué guapo tío! Eso sí Se queda un poquito Lagueado A la hora de 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 cambiar de pintura Hostia Chaval Eh Hostia Está guapísima La pintura Tiene bastantes A ver Bueno chicos Esta me gusta muchísimo Pero he visto antes otra No sé si ha sido Esta No sé Estoy entre la 2 Y la 1 Yo creo que lo voy a dejar así Madre mía chaval Que locura de coche ¿Cuánto vale ahora con la pintura? Habrá subido ¿No? De precio No Sigue estando igual Bueno pues la pintura Al parecer No es que le No es que le suba mucho el valor Elevador Número 1 Tengo 31.000 Voy a hacer una cosita Voy a hacer viaje Directamente al parking Intercambiar Regresar Ferrari El Ferrari Vamos a Moverle al garaje Vale Este Ferrari Yo creo que le puedo vender Y ganar algo 17.000 Le vamos a vender Vale Y el DeLorean También No creo que me den mucho Por el DeLorean 5.000 Lo vendemos Bueno pues nada Vamos a levantar el vehículo Bueno ya os digo eh Llevamos ahora mismo Un beneficio impresionante A ver Necesitamos Dos radiadores Bien Vamos a ver Tenemos la caja de dirección Tenemos la caja de dirección La barra es Modelo B Bueno chicos Pues nada Vamos a empezar a trabajar Un poquito para este vehículo En este caso Vamos a poner el primer disco De freno Mira me falta un disco De freno Vamos a hacer unas compras Taller Necesito Suspensión A ver Necesito Tirantar B Creo que atrás No tenía barra de De torsión Por lo menos De estas A ver Suspensión trasera Doble horquilla Delantera Muelles He dicho muelles Rótulas Copelas Cuatro rodamientos Barra delantera Barras Y de momento Creo que así Bueno chicos Pues si todo sale bien Montaremos ese motor V12 Con las mejores piezas De Que podamos Y a ver si llegamos Pues a un total De Mil caballos Yo creo que si Bien Esto aquí Brazo superior Perfecto También os digo una cosa Yo creo A ver Personalmente No lo sé A lo mejor Puede que me equivoque Puede que esto sea Un modelo Muy específico Muy especial Pero vosotros Pensáis que en la vida real Este coche vale Bueno La cantidad que va a valer Unos 12-13 millones Cuando esté finalizado Yo creo que es Mucho dinero Porque el Bugatti Estaba en 4 millones O así O en 3 millones y pico Que lo recordar También os digo Este tipo de coches Tampoco los miro muy a menudo Porque como son coches Que no son Para circular Con las calles Realmente Porque son coches Que son muy exclusivos Esto lo traes Pues Por ejemplo Aquí donde yo vivo Hay un bache Que es increíblemente grande Y este coche Esto se partiría En dos Se partiría Esto un Ferrari Un Lamborghini Quieren pasar por donde Yo os digo Y se parten Vale Ponemos el segundo disco De freno Esto por aquí Necesito tapas Y pastillas de freno A ver Pastillas de freno Necesito 4 Disco delantero 1 Servofreno Voy a echar un vistazo A ver si tengo el servofreno Espérate Antes de nada La tapita Esto por aquí Las pinzas de freno Las podríamos pintar ¿Cómo son las llantas? Un momentito A ver las llantas De este coche Hostia tío En serio Lleva esas llantas Me parecen muy cutres Esas llantas Para este coche No creo que montemos Esas llantas No lo creo No lo creo Porque las llantas Son muy Muy Pero que muy cutres A ver Las pinzas de freno Las debería de pintar Servofreno Vale Desde aquí No se puede montar A ver si echamos aquí Un segundito Mangueta delantera Modelo C Bueno chicos Esto me recuerda muchísimo Cuando monté Aquel vehículo Tan Es que no recuerdo Si fue un Pagani O cual fue Que me dio Que me dio un mogollón De dinero En En el Carmecani 18 Me dio muchísimo dinero Bien Esto por aquí Chapa de disco Delantero Chapa Chapa Delantero Bien No tío Quita ese buje Buje delantero Buje delantero Movimiento No Espera Espera Hemos dicho Que había que pintarlas Bueno Por la parte delantera Ya Lo tenemos Si que faltan Algunas cosillas Los radiadores Se pueden poner O no No Desde aquí No Vale Voy a hacer una cosita Voy a bajar el coche Ahora tengo que quitar Todo Todo Bueno Toda la carrocería La tengo que quitar Entera Vale Esto así De momento Y desde aquí Si que podría poner No tenemos Y radiadores Tampoco Vale Pillamos dos radiadores Supongo que llevará El de doble ventilador Supongo No lo sé Vale Tenemos esto Necesito Depósito de combustible No sé cuál lleva Si lleva el modelo B O el modelo C Servofreno A ver Ponemos el servofreno Ponemos esto Radiador Dime Que llevas No lleva Electros Bueno Pues en electros Directamente A ver El depósito ¿Cuál es? Este no se puede montar Desde aquí Esto es desde la parte inferior Levantamos el vehículo Un momentillo También os digo una cosa Mola más Trabajar en coches Así deportivos Que muchas veces A ver Vehículos normales Están muy bien Pero ¿Cómo que no? Pero si le he quitado Antes un depósito Ah Porque es un B Y un C Necesito Uno Y uno Y necesito Bomba de combustible Al menos una A ver Bomba de combustible Este no lleva ¿No? Esto va unido Y solamente es una Bueno Pues el depósito Ya lo tenemos Estoy viendo que tenemos La centralita aquí Y la caja de fusibles Que no la había visto Esto no se puede quitar Desde aquí ¿Desde dónde? Desde la parte superior No la había visto La caja de fusibles Bien Un momentito Colocamos aquí Necesitamos Una centralita Normal Una batería Y las cajas de fusible A ver Una batería Necesito Caja de fusible La tapa De la caja Y una centralita Y una centralita Normal Ponemos la batería Centralita Y fusibles Y relés Bueno chicos Esta parte de aquí La tenemos La parte delantera Básicamente quitando Las pinzas de freno Y por allí No hay nada No Estoy viendo que Allí arriba Tenemos La bombona Y el filtro Es una bombona Normal Pequeñita A ver Un segundito El pequeño Creo que es el modelo Claro Es que puede ser El modelo C O el modelo D Voy a comprar El D No Pues es el C Es el chiquitillo Vale Es el pequeñito Necesito Un filtro Este filtro Es este de aquí Bueno chicos Pues visto ya todo Ya solamente faltaría La mecánica inferior Voy a colocar El último disco De freno Y me voy a ir a pintar Las cuatro pinzas A ver Pintura individual Pinzas de freno Bien Tenemos la primera Sigo diciendo Esto deberían de hacer Pues no sé Para poder hacer Un grupo de piezas Y pintarlas todas igual Estaría mucho mejor También os digo Tampoco me voy a quejar Porque en Carmecani 18 No se podían pintar Bien Una más Una más Aquí Bueno Pues esto ya lo tenemos Bien Cerramos la parte delantera Pinza de freno Pistón No Pero no me pongas Una normal Tío A ver Son iguales Pero ponme Por lo menos Pintada en rojo Vale Esto así Esto así La parte delantera La tenemos al 100% ¿No? Tenemos el depósito Tenemos el servo Si Lo tenemos todo ya A ver Una de las cosas Que si que podría hacer Ahora mismo A ver Me faltan No Todavía no puedo Voy a esperar Voy a esperar No sea que le metas El líquido Directamente Del Del disco De freno A ver Que le meta El líquido De frenos Y Al no tener Lo que son Las pinzas traseras Se salga el líquido No creo que esté simulado No lo creo Pero por si acaso Bien Ponemos la mangueta Chapa Bujer trasero B Bujer trasero B Rodamiento Disco de freno Parte superior No tenemos A ver Necesito Una trasera B Y dos brazos Superior Vale Tenemos esto A falta de la transmisión Y justamente Por aquí Bueno chicos Pues estáis viendo La mecánica No es cara La mecánica Es Económica La carrocería La carrocería Es cara La carrocería Es muy cara Bien Esto por aquí También os voy a decir Una cosita No os preocupéis Por el Ferrari Que he vendido Que me da un poco igual Vale Es un coche Que ya habíamos hecho Ya lo habíamos reparado Habíamos hecho uno Y bueno Pues ese le tenía ahí En el tema del garaje Por decir Oye pues algún día A lo mejor Le tengo que hacer Le tengo que fabricar Bien chicos Pues ahora ya solamente Faltarían lo que son las ruedas Que para hacer las ruedas Bueno Tengo que hacer el motor Primero Antes de hacer las ruedas Pero las ruedas Van a tener que ser Mucho más anchas A ver Que necesitamos por aquí Necesitamos Cinco cojinetes Creo que tengo algunos Mira Tengo dos Vamos a utilizar estos dos A ver Necesito Supongo que esto será un filtro V8 Porque No creo que tengamos un filtro V12 en el juego No creo Voy a probar Ah pues si hay un V12 Si lo hay Vale El filtro le tenemos Vamos a comprar todas las piezas Que necesitamos Necesitamos Claro Y que pistones lleva esto A ver Llevará pistones normales Seguro Vamos a comprar anillos Necesitamos Necesitamos 12 anillos Sombreretes Otros 12 Cojinetes 3 V12 Bueno Aquí viene el lío Necesito El cárter Arboles de leva Más adelante El tema de las correas Esto si lo puedo comprar ya Vale Cadena de distribución No tiene Las tapas Si que las voy a poder comprar Culatas Vale Paramos aquí De momento Venimos aquí Pistones 12 Necesito Del motor V12 Ah no tenemos culatas Tampoco para Uff Que poquito le podemos mejorar Tío Yo pensé que teníamos Al menos Más piezas Bien Voy a pillar La bomba de dirección Dos Dos colectores Mariposas de admisión No se si tiene una o dos Este vehículo Voy a comprar una De momento Riel de combustible Uno Y el tubo de escape Supongo que serán Dos Por lógica Creo que son dos No lo sé Tampoco sé Si está incorporado Lo que es en este modelo Bueno pues esto Lo dejamos así Vamos a empezar a montar El motor A ver Apretamos El Directamente El cigüeñal Perfecto Bueno chicos Esto a lo mejor Es un poquito Coñazo Porque son 12 Lógicamente En un motor V8 Ya se hace un poquito largo En un motor V12 Pues Hay que repetirlo 12 veces Bien Esto por aquí Vale Ya queda poquito Vale Esto así Y así Bien Ponemos el cárter Y luego una cosa Que me doy cuenta De estos motores Que son tan Tan potentes O tienen Un potencial Tan bestia De poder llegar A tantísimos Caballos de potencia Es que son muy sencillos Son motores Muy simples De montar No son No son complicados Mira Esto da Un 2% Bien Vamos a ir A por Claro Es que De V12 Aquí no va a haber V8 V6 No tenemos Bueno pues esto es una pena De que no tengamos lo que es Piezas mejoradas V12 Necesito La misión Esto 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 por aquí Las tapas ya las tenemos Los escapes también De estos voy a necesitar al menos Dos Y uno Bomba de Bueno El termostato Y la bomba de agua Y los árboles de levas Tampoco los tienen En el otro lado V12 V12 No No los tienen A ver Una de las cosas Que si puedo comprar aquí Sería el filtro de combustible Filtro de combustible Valiendo Vamos a comprar Tienda normal V12 4 Bueno chicos Creo que tengo todas las piezas Para montar el motor Menos Las sujeciones De los árboles de levas Las bujías Y para Bueno El alternador Me falta No, no Me faltan Me faltan piezas Me faltan muchas Vale Esto así Ya podemos poner Esta aquí Vamos a comprar A ver Que soporte lleva Tiene que ser normal Tiene que ser normal El soporte Pero cual Aquí viene lo bueno Cual Supongo que será Este normal Tampoco sé cuánto Lleva Voy a comprar Supongo que serán 24 De 24 32 Deberían de ser ¿Cuántos lleva? Ah no Pues son 20 No Pues mira Esos no son A ver Necesito ver Que cojinete es Correa Cojinete de cigüeñal Cojinete de cigüeñal Cojinete de embrague Pistón Sombrerete de biela ¿Dónde estás tío? Colata Mariposa Juego de anillos Cojinete de cigüeñal Cogías Árboles de levas A ver Lo debería de ver Porque tienen que ser un montón Son 20 Así que deberían de salir 20 Iguales Y no me salen Aquí Vale Es una tapa de árbol de levas Es tapa tío Tapa de árbol de levas Es tapa tío Y cuatro Y tres A ver No me queda claro Tapa de árbol de levas V12 Entonces yo pongo aquí V12 Y me debería de salir A lo mejor no lo he visto antes Aquí no lo tenemos Mira tío Estoy ciego Estoy ciego Bueno chicos Esto ha sido un error mío No lo he visto Lo tenía aquí Delante de las narices Lo tenía aquí Aquí Y no lo he visto Estoy ciego A ver Hay muchas piezas Que las veo Ya A kilómetros No sé dónde están Pero hay otras Que No sé Las tengo en las narices Y Y no las veo Bien Esto por aquí Vale Esta parte la tenemos Ponemos este también Por cierto Estos dan 4% No está mal Esto va a subir Bastante la potencia A ver si puedo poner Por aquí Madre mía Chaval Pues que voy a hacer Con todas las tapas Que he comprado Menos mal que las que he comprado Son universales No os preocupéis Las utilizaré Para No sé Seguramente El motor Que tiene aquel Aquel vehículo Allí Que es un V8 Seguramente Lleva tapas De esas Segurísimo Bueno Puede que no Puede que sea Un motor Directamente Que utilice varillas Bueno Bueno Pues esto se puede poner Que por cierto No lo voy a pintar Porque Es una tontería Porque va tapado Va super tapado El motor Es que ni se va a ver El motor Es que no se va a ver Si se viera Si que lo pintaba Vale Esto así La admisión A ver Solamente tiene Cuatro tornillos Pues si Solamente tiene cuatro También os digo Este motor Yo no lo he montado nunca El motor este V12 No me suena De haberle hecho Nunca Es que no Si que he hecho motores V12 En Carmecani 18 Pero eran diferentes No tiene nada que ver Vale Me falta una mariposa Yo pensé que había comprado dos Pensé que había comprado dos He puesto Una Vale Estoy revisando Faltaría el embrague Nos faltaría El alternador Esto tienen que ser Ruedas normales A ver Tienen que ser normales Porque de V12 No hay Pillamos cuatro Electrónica No Electrónica no Aquí Pillamos un alternador Supongo que necesitará Espérate ¿Me lo está pidiendo o no? Claro Es que no le he montado las bujías Tío todavía Vale Vamos a necesitar Doce Y doce bujías A ver Montamos el Alternador Sigo diciendo Chicos A lo mejor Estos vídeos Son muy largos Porque son vídeos De reparación completa Del vehículo Pero es que este Lo merece Os lo estoy diciendo Es que lo merece Es que lo que voy a ganar aquí Me soluciona Básicamente ya Cualquier compra Cualquier Reparación Ya no voy a tener Ningún tipo de problema Y sigo diciendo Luego en el futuro Seguro que me viene alguien Y me dice Eres un chetao Tío Que le has metido dinero Que lo has chetado el juego No sé que episodio es este Creo que es el 38 Creo que es el episodio 38 De Carme Cani Bien Ponemos esto por aquí Polea de cigüeñal A ver ¿Qué necesitamos por aquí? Vale Eso lo tenemos Esta tapa también No faltaría Una polea de V8 Seguro Pero segurísimo Que es de V8 Polea De V8 Y bomba de agua No Me parece que la bomba de agua La he comprado mal Sí La he comprado mal Son estas Bien Ponemos la polea La correa Y nos faltaría El tensor Que este tensor No sé yo si será el normal Sí Tiene que ser el normal Bueno chicos Esta parte de aquí La tenemos 100% completada Vamos a ir a por el embrague Y ya montamos las bujías Que es lo último Caja de cambios Aquí Caja de cambios Esto así Y ¿Qué me faltaría? Me faltaría El cojinete A ver He puesto la pieza La buena ¿No? Y no quiero montar Ninguna pieza Vale sí 0,5 más 1,75 0,9 Y el cojinete Bueno chicos Pues ya solamente Nos faltarían las bujías Que si no tuviera la misión Sería mucho más fácil Pero ya os digo Se me han olvidado Y Y he puesto la misión Vale ahí tenemos 6 9 10 10 10 11 12 13 14 15 16 16 Bueno chicos Creo que el motor Está al 100% Vamos a sacarlo Bien Lo montamos Y esto fuera Bueno pues el motor Le tenemos ¿Qué es lo que nos faltaría? A ver Desde el apitáculo del motor Nos faltaría Básicamente Nada Vamos a levantar el vehículo A ver ¿Qué tipo de caja de cambios lleva? La Modelo B Claro Como la hemos subido de potencia Vamos a Buscar una caja de cambios Un poquito mejor Vamos a poner aquí V12 Modelo B Podemos poner la transmisión Que por cierto Tengo una nada más A ver cuál es Diferencial trasero B Modelo B Bueno pues ahora sí Ahora ya la mecánica Solamente nos faltaría La puesta en marcha Que tiene que ser una V8 Electrónica Puesta en marcha V8 A ver Creo que de mecánica lo tenemos todo Oye por cierto Hay un par de tubos de escape Que he comprado Y no se pueden montar Porque No está montado Lo que es decir En este En este vehículo Bueno pues El vehículo ya le podemos bajar Y ahora sí Ahora le tenemos que montar Toda Toda la carrocería A ver Espérate que Tengo que volver A seleccionar las piezas Este fuera Tenemos que montar La GTR Creo que me faltaba Una pieza Por aquí O no No Esto parece que está montado A ver Necesito montar Esa tapa Para golpes Placa de Dubai Vale No puedo bajar Algo le falta Vale Mirad Ahora sí salen bien Vale Me dice que no puede bajar Tío Hay algo que le falta En la carrocería ¿Qué es? Carrocería Al 100% Piezas de interior Sí Pero la pieza de interior Me da un poco igual Porque es el asiento Y el volante Que eso ahora lo ponemos Vale Quitamos esa pieza Ahora ponemos esta Y esto Se ha quedado como Es decir Se había quedado como Bugueado O algo así A ver Carrocería Al 100% Piezas Al 96% ¿Cómo que piezas Al 96%? ¿Qué le falta de piezas? A ver Le faltan las ruedas Los neumáticos Y los asientos Bueno pues Bueno los asientos Un asiento A ver ¿Qué asiento lleva? Para irlo comprando El asiento 11 de piel D Y el volante Del bandit El asiento Es este Y el volante Lleva este A ver Quiero montar El interior El asiento Y el volante Bueno chicos Pues ahora si Vamos a ver Como le quedan Lo que son las ruedas Que tenía Supongo que la rueda trasera Es una 315 Voy a ponerla Para ver Como le queda Vale Vamos a intentar Hacer una llanta Con el máximo Ete Para intentar Sacarlo Lo máximo posible Hacia afuera Valiendo Esperad Vamos a pillar Las medidas Las medidas Las pillo así Súper rápido A ver Me lo voy a apuntar Rapidísimo Son 235 Claro 235 No le vamos a meter En la parte delantera Le vamos a meter Al menos Una 300 Al menos A ver 45 17 En la parte delantera Y en la parte trasera Lleva 45 17 También 45 17 Trasera A ver La trasera Tiene que ser ruedón Pero ruedón gordo Y en la parte delantera Pues una 315 Casi Que le vendría Muy bien A ver Necesito comprar Una llanta Porque las llantas Que le quiero poner Quiero que sean así Un poquito más de carreras Multiradios Como se suelen decir A ver A ver si veo alguna A ver Lo suyo sería una así Multiradios Pero claro De 17 pulgadas A lo mejor le queda mal A ver Estas Podrían ser pintadas En negro Estoy pensando En la clásica 13 O en la clásica 15 La 13 O la 15 Creo que van a quedar Mejor la La 19 También le podría Quedar bien Claro Es que estamos hablando De Para un vehículo De carreras Básicamente Y es que los vehículos De carreras Suelen llevar Multiradio O O de 6 radios O así Pero que sean radios Bastante fuertes Bueno chicos Voy a hacer la prueba Voy a comprar Es que no sé La estética A lo mejor No le queda exactamente Igual Voy a comprar Estas La 17 4 De 17 pulgadas Esperad Voy a hacer una prueba Voy a comprar una De 17 pulgadas Con el ET 50 Y vamos a comprar Los neumáticos Vale Esto sería Para la rueda trasera Neumáticos Lysos De competición Vamos a poner Los más caros Que son estos A ver Necesito Dos neumáticos De 17 Perfil 45 Y el máximo Que me dé Que son 335 335 Es el máximo Que me da Subimos la llanta Me daría más anchura Pero claro La llanta es 17 El máximo El máximo que me da Es 335 No puedo hacerlo más No me permite el juego Bueno Vamos a comprar Y vamos a montar A ver que es lo que pasa Tenemos la llanta No os preocupéis Que la llanta no está pintada La llanta va a ir pintada en negro Simplemente esto es para hacer una prueba Pues chicos Perfecto Perfecto El máximo de T Perfecto Que da Vale Quitamos la rueda Bueno Pues ya lo tenemos Quitamos la rueda Voy a desmontarla Y ahora sí Ahora necesito Comprar las cuatro llantas Hemos dicho Que estas eran las 3 17 Y 50 Vale Retiramos Y al taller de pintura También os digo una cosa Chicos El tema de las pinturas De las llantas Y todo esto Es muy Eh ¿Cómo decirlo? Ah Se queda Se Caro Tío Eso no me mola No me valen Ah No me valen Estas llantas Tío No me valen Da igual Que haya comprado Estas Se quedarían Exactamente Igual Que estas No me valen Estas llantas Voy a comprar Estas Cuatro De 17 50 Vale Yo creo que es mate Y el tono Este Bueno pues nada Ahora repetir Tres veces más Ponemos esto Ponemos mate Y pintar Vale Última rueda Color Mate Bueno chicos Pues ya está Tenemos el coche ¿Cuánto cuesta? Pues cuando le montamos la rueda Y determinemos de hacer las cuatro cosas Que tenemos que hacerle Un dineral Vale Hemos dicho Que eran las ruedas Negras Con neumáticos 335 Porque claro No le podemos poner más Más anchura En la parte delantera Le vamos a poner una 300 O así Vale Venimos aquí Vale Le queda muy bien Esta fuera Bien Y ahora para la parte delantera Necesito Es que no sé si comprar exactamente lo mismo Chicos Misma anchura en la parte delantera Yo creo que un poquito más Un poquito menos Serían dos De 17 Perfil 45 325 Un poquito menos También os digo El tema de la pintura De las llantas El tema de Las personalizaciones Cada persona tiene su estilo Tiene sus gustos Hay personas que le gusta más el rojo Otras personas que le gusta más el blanco Porque en este coche Me he dado cuenta Que si las llantas Las hubiese pintado en blanco Hubiese quedado bien También Por eso os digo Que cada persona Pues tiene su Su propio criterio Vale Esto así Y la última rueda A ver A ver A ver Dime que queda bien Bueno Mira Incluso A lo mejor un poquito más delgada Debería haber sido Pero bueno Como es un coche de carreras Yo creo que no hay ningún problema Bien chicos Vamos a llevar el vehículo Directamente a hacer El Alineamiento Y Los faros Vale Esto así Un poquito más Un poquito más Ahí Bueno Pues ahí lo tenemos Chicos Tenemos el coche 100% finalizado Vamos a ver Que potencia tiene Antes de darle potencia Hay que echarle Todos los líquidos Y esto es Un Pequeño Marrón Porque tengo que Quitar aquí Y ahora Desde aquí Meter todo Cosa que No me deja ¿Por qué no me dejas Tío? A ver En la parte delantera No me deja Tiene que ser Desde el otro habitáculo Desde aquí Tampoco me deja Espera ¿En serio? ¿Tengo que levantar el vehículo? Espera Voy a quitar esta parte Bueno Esa parte sería Más que suficiente Mira Ahora sí Bien Tenemos el refrigerante Necesitamos el aceite Bueno chicos Una hora y cuarto No está mal Para un coche V12 No está nada mal Uy Me he quedado Me he quedado súper corto Como se nota Que este motor Necesita Necesita más aceite Vale Ahí vale Tenemos el aceite Tenemos el refrigerante Necesitamos Necesitamos Ambre para brisas Hasta ahí Bueno chicos Bueno chicos Estamos pensando directamente Que no tiene lo que es Dirección asistida Este vehículo no tiene Este vehículo no tiene Vale La parte trasera la tenemos Y la parte delantera También El coche al 100% Ahí lo tenemos 100% de todo Que por cierto El vehículo no era A ver Supuestamente no era de De carreras Le hemos convertido En ese tipo de coche ¿Cuánto cuesta? 12 millones 13 13 millones de dólares Cuesta Bien Vamos a hacer la prueba de potencia Salimos un momentito ahí Claro que para hacer La prueba de potencia También necesitamos Meter una Sexta velocidad Me dice que La quinta velocidad Va hasta 3.55 Voy a ponerle Hasta 420 Aunque no lo sé No sé yo si Este motor Va a llegar a esta No lo sé Hasta que no le probemos No lo vamos a saber Bien Empezamos directamente Con la prueba A ver cuánto le hemos Está mal El caballo casi No está mal Bueno pues ahora sí Ahora le vamos a llevar a la pista Y a ver de lo que es capaz Vamos a movernos Directamente A la pista de velocidad Pillamos el coche A ver yo estimo que unos 420 Si que los puede coger Sin ningún problema Son mil caballos A lo mejor Tenemos que volver al taller Y tocar la caja de cambios A lo mejor Bueno chicos No me vais a escuchar nada Porque el sonido es súper alto Así que no veamos Bueno chicos Como lo habéis visto Hemos llegado al tope de velocidad De hecho ha pasado los 420 Ya se ha llegado a 432 Tiene muchísima fuerza Así que le vamos a subir Mucho El El tema de la velocidad punta Yo creo que podemos superar Incluso los 500 km por hora Creo que sí Le he visto acelerar muy rápido Pero bueno Ahora le toqueteamos Le dejamos bien Y a ver que es lo que pasa A ver Tenemos La sexta velocidad Va hasta 422 Vamos a subir Hasta 440 Y le vamos a meter Una séptima velocidad Que le vamos a dar Un rango Hasta los 530 Mirad Estoy tan convencido Que puede superar Esta velocidad Que voy a meter Una octava velocidad Por si acaso A ver Esto ya a lo mejor Es exagerar un poquito Hasta 600 600 km por hora Los neumáticos No suelen aguantar Están preparados Para llegar a 300 O 400 km por hora Y Y ahí ya Corren peligro De 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 reventar O De De formarse Bien Vamos a ver Un momentito No tengo ni idea Que velocidad puede pillar Pero Ya os digo yo Con los 461 Los vamos a Vamos Los va a reventar Bueno chicos Una cosita Antes de empezar Voy a pisarle a tope Y si no llegamos A la velocidad Y sigue acelerando Nos vamos a estrellar Nos vamos a estrellar Al final de la De la línea Bueno Al final de la pista De De este aeropuerto Nos vamos a estrellar Para ver hasta donde Puede llegar Bueno chicos Esto es muy chetado Es muy Muy chetado Volver al taill Vamos a subir La velocidad Yo creo que este coche No tiene No tiene límite De velocidad Este coche puede llegar A 800 Muy fácil Puede llegar A 800 Muy fácil Vamos a modificar Un poquito La caja de cambios Para que Las velocidades Sean más largas Vamos a seguir Respetando Las 8 velocidades O a lo mejor Le quito una Vamos a ponerle Mil kilómetros Por hora Quien sabe Yo ya os digo Ya me ha sorprendido A ver Ya os lo digo Si llegamos a mil kilómetros Por hora Ya es Demasiado Es muchísimo Bueno chicos Pues nada Empezamos en 3 2 Esperamos Dito que no se me ha ido Quería pisarle el frey No sé por qué no he pisado el frey Vamos a ver hasta donde llega No Vale Vale Os voy a explicar Lo que acaba de pasar Lo que acaba de pasar Es que Al subir tanto la velocidad El coche derrama A ver si le puedo colocar recibo A ver si le puedo colocar recibo A ver si le puedo colocar recibo A ver si le voy a tener que salir a medio gas A ver si le puedo mirar Bueno chicos, yo creo que 760 km por hora es demasiada velocidad Seguro que se le puede sacar más 800, 800 y pico, 750 Metiéndole una arqueo velocidad o algo así Seguro que sí Pero bueno, yo creo que ya con 760 No creo yo que a menos que traigamos el autobús ese Rocket o el Batmobile Que teníamos en el Carmecani 18 Que esos vehículos superaban los 2000, 3000, 4000 km por hora No creo que lo lleguemos a superar Una velocidad super altísima Vamos a llevar el vehículo fuera Madre mía, chaval Vaya maravilla de coche Bueno chicos, pues hasta aquí el episodio de hoy Ya tenemos el vehículo, le vamos a vender No le voy a sacar ni siquiera miniatura Pero desde luego, vamos, ha reventado el récord Vamos a venderle y a ver cuánto ganamos 13 millones Allá vamos De 12.000 dólares A 13 millones Ahí lo tenemos Vaya chupinazo, chaval Vaya chupinazo de dinero Bueno chicos, pues me despido aquí Viendo un poquito lo que es el taller Si os ha gustado el vídeo, votad like, suscribiros Y nos vemos en el próximo episodio Adiós Adiós